Revista Ciudadano, el conocimiento aplicado nos da poder. Hola, estamos en Expolit 2017 y nos encontramos con Arby Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, agradecido con Dios. Nosotros también felices de tenerte aquí en Revista Ciudadano. Arby, cuéntanos, tú eres el director de Un Millón para Jesús, cuéntanos de este movimiento. Arrancó el 16 y 17 de junio con una movilización histórica. 120 mil valientes saliendo a las calles de la ciudad, una de las ciudades más grandes de América Latina y del mundo, como es la Ciudad de México, con la meta, el objetivo de en ocho horas ganar a por lo menos un millón de personas para Cristo. Y al día siguiente levantar el nombre de Jesús en el estadio, uno de los más emblemáticos de América Latina, el más emblemático en México es que es el Estadio Azteca. Con la única consigna de que el nombre de Jesús fuera levantado. Ok, ¿y qué resultado hubo? Tremendo, realmente tenemos las estadísticas, cerca de 90 mil personas salieron a evangelizar y más de medio millón se alcanzó en ocho horas. El Estadio Azteca con 70 mil personas se vistió de rojo, que es la camiseta con la que salimos a evangelizar. Y fue algo histórico, algo tremendo, que ahora, ¿verdad? Estamos aquí en Expolit compartiendo para, porque se va a empezar a replicar por Iberoamérica, por todo México y por Iberoamérica. Estamos ya platicando por varias ciudades del país, en varios estadios que se va a empezar a hacer, y en las calles, sobre todo en las calles. Y este mismo mes voy hacia Panamá para lanzarlo con la Alianza Evangélica de Panamá. Ok, ¿y aparte de Panamá hay algún otro país? Estamos en pláticas, mismo aquí en Estados Unidos, en diferentes partes, en Colombia, en Guatemala, varios países que estamos orando al Señor. Porque es un, es, cada, el que toma este proyecto va a tener que comer, desayunar, comer, cenar, esto, porque es mover a la iglesia, ¿verdad? Desde las bases, y eso es un reto muy fuerte. Me imagino que sí. ¿Y qué requisitos hay para poder participar y ser parte de estos valientes? Pues yo creo que lo más importante es pasión por Dios, pasión por las almas, y pasión por la unidad. Porque esto, el evangelismo yo creo que se hace en diferente escala en las iglesias, pero hay algo que es el talón de Aquiles, de la iglesia y la unidad. En esta movilización hubieron cerca de 4 mil iglesias, bautistas, perviterianas, asambleas de Dios, iglesia de Dios, iglesia de la profecía, centros cristianos, nazarenos, bueno, ese es el reto, que la iglesia baje su bandera, que las denominaciones bajen su bandera, y levantemos como cuerpo de Cristo la bandera de Jesús. Buenísimo. ¿Y cómo hacemos las personas que quisieran involucrarse para que puedan encontrarlos a ustedes, encontrar información? Nuestra página es www.unmillonparajesús.org, nuestro correo es info, arroba, unmillonparajesús.org, y sobre todo en las redes sociales hoy que son tan usadas, Facebook, Twitter, Instagram, unmillonparajesús. Muy sencillo, el uno es con número, un millón para Jesús. Ok, puedes enviar un mensaje, una invitación a las personas que nos están viendo, a que busquen, conozcan, se puedan incorporar, sumar. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas que nos movió a lanzarnos esta aventura, a este proyecto histórico, fue entender que este es el tiempo. Así que la gente que nos está viendo, este es el tiempo para que la iglesia se mueva, con pasión, con poder, con autoridad, a sacudir sus ciudades con el mensaje de la cruz. Este es el tiempo para que nos levantemos, este es el tiempo para que peleemos por nuestras ciudades, no con nuestros discursos, con nuestras acciones. Así que súmate, te invitamos a ser parte de Un Millón para Jesús, te invitamos que sigas leyendo Ciudadano, ¿verdad? Y que juntos, como iglesia, levantemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. ¡Gracias!